Música Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo, espero que estéis muy bien Y como ya estáis viendo tenemos nuevo parche del Assassin's Creed, el parche 1.2 Y aquí tengo las parts notes para comentaros lo más destacado Lo más importante y lo primero, bueno lo más importante, lo primero que vemos mejor dicho Es que hay un poco de discriminación aquí, discriminación Porque vemos que todos en Xbox One 3 GB, en PS4 3 GB, en Uplay 2,6 GB y en Steam 1,2 ¿Qué pasa WTF? Encima recordad que mucha gente se compra los juegos en Steam por el tema que os comenté del mercado Porque se consiguen en algunos juegos cromos, se consiguen cosas que luego se pueden vender Pero bueno, discriminación, empecemos por ahí Luego, ya nos están anunciando que va a salir The Hidden Ones, los ocultos En la primera expansión, el primer DLC de pago del Assassin's Creed Que saldrá este mismo mes y aparte de aumentar el nivel de 40 a 45 Podremos subir el personaje hasta 45 Ya sabéis que Vallex es unos años después de que haya salido el juego, la siguiente expansión En que iremos al Sinaí donde hay un conflicto con los romanos y tal y cual O sea, bastante interesante, una pena que sea de pago y que todo vaya tan rápido últimamente hoy en día Dejadnos disfrutar del juego que tiene muchas cosas que ver y de cada detallita Y para eso ya nos están preparando Ya nos lo dice aquí en el parche de 2000 GB Vale, que ya nos están preparando para la expansión de Hidden Ones Y han puesto una nueva misión en el mundo que se llama Uncoming Threat Vale, un peligro inminente O sea, que tenemos una nueva misión que hacer, vale, ya la comentaremos También han... esto es muy importante, esto es lo más importante Han actualizado el chest de GK Ya sabéis que es el chest este de las misiones Las misiones diarias que podemos hacer del vendedor con el camello que está marcado en el mapa Con un símbolo azul Pues en ese chest podemos conseguir todo lo de la tienda gratuita Y han puesto los nuevos sets, los nuevos sets Todos los nuevos sets que añadieron en la tienda Ya los han puesto para que se puedan conseguir ahí No tengo suficiente tiempo para jugar a todos los juegos, familia, es una pasada Bueno, pues eso, eso está muy bien La verdad, se está agradeciendo mucho que Ubisoft Al menos, aunque esté poniendo las cosas de pago como todo el mundo Nos dé una posibilidad en el juego Como está en la tienda premium de The Division y de otros juegos De conseguir las cosas de forma gratuita jugando, echándole horas Eso me gusta mucho También han puesto una visión de Atlas para el mapa Donde podamos verlo mejor y donde se vea lo de la expansión El monte Sinaí o este, lo que sea La península, perdón, de Sinaí Y el valle de los reyes, las regiones de los valles de los reyes Para que se pueda ver desde fuera y todo esto También la posibilidad de vender a los vendedores las apariencias de estas Que pues igual que no salen repetidas Aquí nos recuerda que lo que han añadido es el set de todo el pack de pesadilla La primera civilización, el gladiador Todos esos packs súper guapos que vimos en el último vídeo que os enseñé de la tienda ¿Os acordáis? Pues están ahí para pillarlos Y se ve que el del unicornio, también el del dunicamello Con el palillo de las ceras de los hoyos Qué guapo, muy guapo Bueno, pues eso es lo más importante del parche Luego han mejorado muchas cosas, ¿vale? Cargas que no se cargaban nunca Que eso pasa mucho en el juego, ¿verdad? Cuando te matan o estás cargando o cargas un mapa Que te quedas ahí en el Animus como corriendo infinitamente Solucionado en principio Progresiones de cinemáticas que se bloqueaban Problemas de sonido en algunas partes del juego Le han bajado, le han incrementado la resistencia a Calichet La jefa de la llena que hicimos el otro día De la habilidad, esta overpower ultra El ultra, ¿vale? Del ultra Puff, súper guapo Han corregido, bueno, algunos fallos Blablabla, fallos, fallos, fallos Nada importante Esto también es interesante Han reducido la dificultad de las carreras del hipódromo Tampoco se le puede empujar Parecía que en el duelista 2 Se le podía empujar al contrincante fuera de la arena Ya no se puede, ¿vale? Han corregido un error donde tenías un rango y te ponían en otro Eso también es interesante Para que la gente pueda hacer sus partidas guay Han solucionado un problema con Xenu Que parecía que si la sacabas desde un sitio que estabas oculto Había una desincronización y ahí un lío que te cagas Bueno, han mejorado muchas cosas ¿Vale? Han aumentado la habilidad de maestría Las habilidades de maestría Que parecía que hacían menos daño Han corregido algunos problemas Como les afectaba el juego a los NPCs Y a los personajes jugables y todo esto La verdad es que el fuego destroza Y si jugáis en pesadilla tener cuidado con el fuego Pero a los enemigos también los destrozaba vivos, ¿no? Pues lo han cambiado un poco todo eso También algunas cosas que no me había fijado Bueno, que no nos fijaríamos Pero que de alguna manera permitía al llevar dos armas Que la segunda arma también hacía daño Cosas muy raras Cosas muy raras Moviendo problemas de interface También ha añadido una clasificación al menú de la horda ¿Vale? Poco más, poco más ¿Vale? Problemas, problemas Problemas, más problemas Problemas Han mejorado la estabilidad de los gráficos Eso está bastante bien, la verdad La métrica de los gráficos también Han balanceado los audios como os he comentado Algunos Han arreglado que algunos personajes Después de muertos Seguían hablando Eso mola Eso también pasa en el correcon Eso no lo han solucionado allí ¿Vale? También el modelo con los Las Los brazaletas de nivel 10 ¿Vale? Han solucionado el chetillo este El glitch que se podía vender más de Más de una cosa O sea, la misma cosa Seguida muchas veces para forrarte Y bueno, muchos problemas Muchos problemas que han arreglado Pero lo más importante Nueva quest Nuevos outfits Y nuevas cosas de la tienda Que ya se pueden conseguir En los ches de GK ¿Vale? Lo del hipódromo Que han bajado la dificultad Y han arreglado algunos problemas Y que llegara la nueva La nueva El nuevo DLC Familia Bueno Aún nos queda mucho juego La verdad Que jugar O sea, que yo no tengo prisa Porque salga Espero que os haya gustado Que os haya servido de utilidad Este pequeño vídeo De las notas del parche 1.2 Del Assassin's Creed 3 GB de peso No sé que sois de Steam Que solo 1 o 2 1,2 GB Y ya sabéis Suscribiros, dadle al like Y nos vemos en los próximos Un abrazo muy fuerte del Tito Un abrazo muy fuerte del Tito